Tuvimos muchas denuncias el fin de semana de juntada de música alta. A ver, música alta vamos cuando hay juntadas, ¿no? Tampoco es que prohibimos que escuchen música. No se está prohibiendo escuchar música. Sí que se respete al vecino, pero no se prohíbe escuchar música. Pero cuando hay reuniones sociales, ahí sí procedemos a sacar a la gente que no convive en el domicilio y a notificarlos. Y eso lo hacemos en conjunto con policía. Se han dado varios casos este fin de semana y bueno, se los notificó a todos y se los infraccionó.